Mucha bonita imagen Buenas tardes UUUUUUUUUUUUUU Es un necho, es un necho simplemente Pinche Falco, chigón güey ¿Quién es un niño? No, ¿eh? Pues yo veo que se les estaban amando Si es que le vi un niño Un beso Vamos a poner un like, vamos a poner un like. Seguí con esto, tiroso, seguí con esto. Es que anda bien con los dólares, eso ya estaba jugando ahí. Ajo a la película. Vamos a ver, un minuto y al final tres diez con ochenta y cinco. ¡Uno! ¡Sigue! Ya lo hago un poco. Ya lo hago. ¡Eh! ¿Voy a quedar aquí? ¡Sigue! Es que ahí está. ¡Ahí! ¡Sí! ¡Ya lo hago! ¡Oh! ¡Me deja puñetar! ¡No! ¡Un fuerte! ¡Paga! ¡Ah! ¡Pero quería jugar LOL! ¡Quería jugar LOL! ¡Y después que el golpe es plata! Bueno, ¿a dónde se paga? ¡Ehhh! ¡Cincuenta! ¡Cincuenta! ¡Eh! ¡China! ¡Pero no le vuelvas a apostar! Bueno, estamos aquí un poquito de nuevo. ¡Vamos a ganar la lóminia que me ocurre en ella! ¡A ver, ándale tú ahorita! ¡Ya se lo haces! ¡Preséntate amigo! ¡Preséntate! ¡A ver, ándale tú! ¡No, no le vas a ir! ¡No, no le vas a ir! ¡Pero no le vas a ir! ¡No le vas a ir! ¡No, no le vas a ir! ¡De los negros del asilio! ¡Por favor! ¡No le vas a ir! ¿Puedes agarrarlo? ¿Puedes agarrarlo? A ver. Estoy en torneo. ¡Listos, chavo! Pero ahorita me... ¿Quién está con unas ganas? ¿Me del Minerali? Ah, no, Minerali no. ¿Nomás dos menos cuatro? Sí. ¿Tú contra alguien? ¿Vale? Bien, pues quedámoslos. Podría decir cosas más... ¡Listoso, regreso! Yo te amo. Eh, ahí tengo la foto. Ah, sí. La tiene en su... ¿Quieres verlas? Sí, porque no te digo que me encanta mi foto. Ah, no. Creo que aquí nadie ve y me encanta a vosotros. No sé. ¿Qué no sé? ¿Uno? No. ¿Qué no sé? ¿Qué es el guapo? ¡El guapo? ¡¿Qué guapo, amigo?! No me quiero. ¿Y a quién va a jugar? No te quita tiempo. Pichero de jugarme. Ya esta jugando mal el macho. Ya esta el hijo. Porque esta vale a verlo. ¿Por esta vale a verlo? ¿Por que vale? Por flamer. ¿Qué quieres eso? ¿Cómo que flamer? Flamer. ¿Qué quieres eso? Flamer. ¿Qué quieres eso? ¿Tóxico? ¿Eso? ¿Tienes mucha mierda el macho? A ver, le pregunté. Es que les decía basura. Vamos a cargar esto. Vamos a cargar. Vamos a cargar. Vamos a cargar. Pues si. Vamos a cargar. Vamos a cargar. No. Flamer. Flamer. No. No sé si es el top 50. Sale 3-100. Y le tira cagada. Es el rap. ¡Gracias!